Remix, claro Miro tus ojos y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y comienzo a imaginar Que tú tienes todo, todo Y es que me estoy enamorando De tu boquita, tu sonrisa Es que me estoy enamorando Cada día más de ti De tu boquita, tu sonrisa Miro tus labios y comienzo a temblar Y es que me estoy enamorando De ti De tu boquita, tu sonrisa Baby Es que me estoy enamorando Cada día más de ti De tu boquita, tu sonrisa Baby Maxi Miro tus ojos y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y comienzo a imaginar Miro tus labios y comienzo a temblar Miro tus labios y comienzo a temblar Y es que me estoy enamorando De tu boquita, tu sonrisa Baby Es que me estoy enamorando Cada día más de ti De tu boquita, tu sonrisa Baby Maxi Enamorado, tú que tienes hechizo Ahora te sale a mí Que me estoy enamorando Que en la noche la tierra Solo por ti Y en la caña la niña De tu boquita, tu sonrisa Baby Es que me estoy enamorando Cada día más de ti De tu boquita, tu sonrisa Baby Bostad Music Maxi Bostad Music Esto que traigo pa' bailar es pa' las mamas 18 pilates